Tenemos que ir a San Carlos porque allí Fundación Grupo América a través de su programa Vendimia Solidaria y la Municipalidad de San Carlos dejaron inaugurado este playón deportivo después justamente de haberlo construido en el barrio El Esfuerzo de la Villa Cabecera. Mientras las condiciones lo permitan se van a poder desarrollar allí distintas actividades sociales, deportivas y recreativas. Se trata de un espacio verde que está destinado al encuentro y a la integración y que va a permitir mejorar la calidad de vida de los vecinos de este barrio, el barrio El Esfuerzo. Tiene 1200 metros cuadrados para incluir una cancha de handball, una de fútbol, dos de básquet, dos de volei. Está previsto también que se coloquen allí luminarias, mobiliario urbano y el objetivo es avanzar hacia la consolidación de un espacio para uso comunitario de la zona. Gracias a Vendimia Solidaria con la Municipalidad de San Carlos también organizamos un proyecto de un platón en el barrio El Esfuerzo y hoy día lo estamos inaugurando, así que bueno, estamos muy contentos porque la verdad que era una necesidad que lo pedía la gente, los vecinos de este barrio. Así que bueno, estamos muy contentos de haber podido inaugurar este proyecto.